El Manus y hermanas Paz y bien Con ustedes, Fray José María Guerrero En este subprograma La Biblia ilumina tu vida Su canal Televida El canal católico de la familia Hermanos y hermanas Nosotros hablamos Permanentemente en este programa Sobre Un salto cualitativo Que queremos provocar En este siglo XXI En el devenir histórico De República Dominicana Un salto cualitativo Es decir, pasar de un estado a otro Pasar de un estado a otro El estado que estamos viviendo ahora Es un estado De una vida moral Muy débil Hay mucho pecado Hay mucha iniquidad En la sociedad dominicana ¿Qué necesitamos? El primer salto cualitativo Es un salto cualitativo espiritual ¿Qué debemos darlo Los cristianos? Especialmente los católicos Que estamos En la posesión De la verdad La posesión De la verdad De Cristo Porque Cristo dejó un proyecto Histórico Que es la iglesia Por ejemplo Un De los hermanos evangélicos Que niegan Por ejemplo La eucaristía Los evangélicos Niegan la presencia Real Sustancial De Jesús En la eucaristía Entonces Eso es algo Esencialísimo En el proyecto Histórico De Jesús Luego Esto es importante Hermanos Hermana Que no basta Ser creyente En Jesús Para decir Yo tengo La plenitud De la verdad De Cristo Porque es que Jesús Unió A su iglesia A su ser Íntimo A su ser íntimo Entonces Los católicos Si Poseemos La plenitud De la verdad Porque estamos En la iglesia Que Jesús Fundó La iglesia La iglesia Eucaristía La iglesia Mariana La iglesia Mariana La iglesia Apostólica La iglesia De Pedro Tú eres Pedro Tú eres Pedro Y sobre ti Edificaré mi iglesia Este es un punto Importantísimo En la iglesia De la iglesia En su iglesia En su iglesia En su iglesia Tú eres Pedro De la iglesia 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 Yo soy Yo soy hijo De la iglesia Y luego hermanos Hermanas Una vez que Demos Claro Todo esto Debe ocurrir Simultáneamente No una cosa Ahora Esta después Sino Todo junto Trabajar Hermanos Hermanas Con lo que Nosotros Llamamos La plataforma Espiritual Que va a provocar El salto Cualitativo A nivel Colectivo A nivel Colectivo Necesitamos Diez O veinte Hombres Despiertos Hombres y Mujeres Para lograr Este salto El salto Cualitativo Que es La adoración Perpetua Y el regreso Del cenáculo En todas las parroquias República Dominicana Esto va a provocar Una gran revolución Espiritual Y una gran Revolución Social Creámoslo Hermanos Y hermanas Creámoslo En estos días Estaba yo En una parroquia Me reservo el nombre Pero son todas Las parroquias Cerradas Y yo hago un llamado ¿Verdad? Mis hermanos Párocos ¿Por qué no A los obispos? Vivir en una sociedad Complicada Hay mucho pecado Hay mucho pecado Que la parroquia Sea Un oasis Un perijero Un oasis En medio del desierto De la sociedad Consumista De la sociedad Del mercado Donde lo que le interesa Es la producción El comercio El dinero Y esto ocasiona La criminalidad El desorden social Lo que la parroquia Es como un lugar Donde la gente Puede encontrar La gente Porque no todo el mundo Está en esto ¿Verdad? En esta fiebre Del dinero De la producción Inclusive aquellos que están En la fiebre del dinero De cuando en cuando Necesitan un lugar De sosiego Que ese lugar De sosiego Sea la parroquia Por eso la consigna De los adoradores Iglesias abiertas Sagrarios Acompañados Y el mundo Será diferente Iglesias deberían estar abiertas El día entero En la noche En la noche ya está bien Los hermanos ladrones Pero Reservando siempre La capilla Desde la oración Pero el templo Como tal Está abierto Tanta barandilla Y cosas de esas ¿Quién entra a eso? Un ejército Accelerado Dios está abierto Entonces el templo Es un lugar importante Somos seres humanos Sensible Dios está Sabemos en todas partes Pero el mismo Dios Quiso la construcción De un templo En su En su pueblo santo Templo importante Entonces la iglesia Es abierta Y el santísimo En el altar mayor Eso que hacen Por ejemplo Algunas parroquias Por ejemplo Pase bien Pase bien En el San Yosama Todos los jueves Tienen El día entero Talde Mañana y tarde El día entero La iglesia abierta Es un día La semana Otro día Está cerrada Por eso Los otros días Lunes Marte Miércoles Jueves Viernes Sábado La historia Continúa La historia No se detiene No se detiene La historia El movimiento La sociedad La economía El consumo La cibernética Todos los días Después Todos los días Que la iglesia Estén abiertas Santísimo Expuesto Que la gente Encuentre Un lugar Un remanso De paz ¿Cuántas personas Trabajan así En los bancos Y quisieran Tener un lugar De donde Pero no Las iglesias Cerradas Tenemos que despertar El salto Cualitativo Espiritual Sacerdote Confesando En fin Iglesias abiertas Sagrarios Acompañados Y el mundo Será diferente Y el tercer Salto Cualitativo Social Que la Fundación Futuro Cielto Quiere ser También Como un 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 modelo De este Salto Cualitativo Creando una Gran cadena De solidaridad Nosotros podemos Aportar Más de 50 millones De dólares Todos los años Con un gesto Solidario Una vez al año Cada Dominicano Hermanos Hermanos Saben ustedes Que nosotros Estamos Apostando Por este Siglo XXI Nosotros creemos Que este siglo XXI Está escrito En los Anales De la eternidad De Dios Como el siglo De la República Dominicana Pero hay que darse prisa Y démonos prisa Por favor Los católicos Siempre digo Que si hay un Conglomerado humano Que debe estar Comprometido Con la historia Con la historia Con la sociedad Somos los católicos Porque hemos recibido La misión De la eterna Verdad De ser Luz Del mundo Y sal De la tierra A los católicos Hemos recibido De nuestro Fundador De nuestro salvador Una misión En cada época Histórica Tenemos que ser Luz Del mundo Y sal De la tierra Y esa luz Ilumina La sociedad La economía Y aquí tenemos Un proyecto ¿Verdad? Poderoso Realmente Poderoso Social La solidaridad Pero mucho más Poderoso Es el primero La iluminación Interior Y la oración Hermanos Luego démonos Prisa Hermanos Hermanas Leeremos la historia No hay tiempo Para perder el tiempo Hay que darse prisa Hay que trabajar Hay que orar Darse prisa Jesús revolucionó Todo el universo En solo tres años Todo En tres años Le démonos Prisa Y aceleremos La historia Iluminación Santidad Primer salto Cualitativo Una gran Plataforma Espiritual Adoración Perpetua Jerezos Del cenáculo Iglesias Abiertas Sagrarios Acompañados Y República Dominicana Será Diferente La campaña De la solidaridad Vamos a aportar 50 millones de dólares Todos los años De la República Dominicana Podemos hacerlo Con un gesto Solidario Una vida Al año Podemos hacer tantas cosas No lo estamos haciendo Empecemos a despertar Hermanos Hermanas Vamos a orar Y claro Como siempre decimos La oración Nunca es alienante De la oración De la oración De la oración brota El discurso oportuno Y la acción eficaz Que transforman Los acontecimientos Transforman La sociedad De la oración brota El discurso oportuno Y la acción eficaz Que provocan Los saltos cualitativos En la sociedad De la oración De la oración La oración Nunca es alienante Jamás Es la fuerza Más poderosa Que posee un ser humano En la faz de la tierra Para transformar La sociedad No a base De tiros No a base De guerra No, no, no A base del amor De la entrega Y del servicio Como lo hizo El ser que más Ha transformado Y más ha incidido En la historia Jesús de Nazaret El ser humano Que más ha incidido En la historia De la humanidad Y ha provocado La revolución Más profunda Y permanente Se llama Jesús de Nazaret Y nunca usó Un arma Nunca Sigámoslo a él Bien hermanos Hermanos En este hermoso sábado El primer sábado Del Del mes de febrero El mes de la patria El mes de la amistad De monoprisa Cenáculos Llenemos la capilla Las capillas Y las parroquias De cenáculos Todos los sábados Jerezo El santo cenáculo Santísimo expuesto Y que eso sea una motivación Para la adoración Perpetua Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén 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 Silencio Intimidad Presencia Adoración Sumerjámonos En el silencio De Dios Silencio Que escucha Silencio Que obedece Silencio Que adora El silencio De María Amén 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 Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los hijos y los hijos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Jesús, en ti confío. 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 ¡Gracias!